Hola mis amigos de Entre Chicos y Grandes, un programa que nació aquí en Autínfica y ahora ustedes lo ven en todo el mundo de todos los países. Este es nuestro programa de R.D. desde la señal de la capital. Quiero enviarles un saludo de la educación del nuevo aniversario a mi amigo Carlos Rodríguez y a todo ese maravilloso equipo que le acompaña diariamente en esa muy difícil visión, muy increíble para educar a los niños. Los romantes, carletos, mil felicidades y que sigan los sentidos entre chicos y Grandes.